Decidí estudiar acá porque en primera me gustaría ayudar a mejorar la atención en la salud para los adultos mayores, así también como los niños. Y también porque encuentro que esta universidad es muy reconocida en muchos lugares. Siendo una carrera que considero yo que es un aporte realmente a la sociedad y bueno, más como por mi mamá. Realmente que ella tiene ciertos problemas como de salud que me gustaría yo poder atender en algún momento. Que nosotros como TENS podemos brindar una mejor ayuda a los enfermeros también como a los doctores en una atención en salud. Pienso que los técnicos igual tienen mucho que aportar realmente. Siento que es como el brazo derecho de la persona que saca el título profesional. Siento que si no está el técnico tampoco podría estar el profesional trabajando de manera adecuada. Sí, por supuesto. Encuentro que es una carrera bastante linda. Yo la verdad tenía otra visión distinta antes de empezar con las clases de TENS. Es que mi español estaba el que no, yo hace poco llegué aquí, entonces como que sí. Yo de Suiza. Sí, es que me crecí allá. Yo me siento bien porque aparte de que volví a mi país natal, me siento mejor porque también estoy estudiando el mismo idioma. Lo que me facilita muchas cosas también para aprender. ¡Gracias!